Fue el corredor para segunda, el disparo, seis. Una historia escrita por Héctor J. Cruz y dirigida por Miguel Vázquez. El receptor Tony Peña conversando con Jerry Agustín. Fue una provocación y fue premeditada. Yo no quería volver, yo no quería volver. El equipo favorito fue el Lisey siempre, el equipo más popular, con más penáticos. Es como un campeonato que yo conecté tres jorrones y partidos. Por eso el editante vale mal ya. Bueno, yo creo que no, que no soy Juan J. Cruz, ¿tú entiendes? Como en aquello tiempo había tan poco equipo, ya que había mejor categoría. Miguel Diloné, que en ese instante fue el pelotero que yo más odiaba, debido a que yo soy Liseíta y Diloné era el que siempre dañaba la sopa de Lisey. A batear Miguel Guero, Diloné tiene de 2-0 en el partido. Si tú hizo mucho pitch y no hicieron nada, a veces uno le da su risito también. Hit por sobre la cabeza del torpedero, llegando a segunda, Ponciano Cruz, en primera base, anclando Miguel Diloné. Mondesí, yo mirando a Mondesí, Mondesí me enseñó a mí, que el juego había que jugarlo fuerte. Yo cometí a dos errores por ir. Bueno, lo que pasó fue que mi apariencia física no hacía mucho. ¿Cómo te sientes después de este triunfo, después de 12 años sin ganar? Le doy gracias a Dios por este triunfo que nos ha puesto a nuestra disposición. Pedro Guerrero. Las esperanzas ahora de los rojos cambian de mano. ¡Apíntalo! ¡La votó Tulile!